Brújula de brújulas Como sabemos, las brújulas marcan el norte. Norte en sentido espiritual, no literal. Es el camino correcto. Perder el norte es perder el rumbo, la verdad o estrella guía. Así como ayer fue el oriente, hoy es el occidente. Así como ayer fue el norte, hoy es el sur. Así como ayer fue la tierra prometida. Israel, hoy la bendita tierra argentina del confín del mundo, del triángulo del sur. Recuerden que el Mesías era anunciado por una estrella. Los sabios del oriente venían siguiendo la señal marcada por la estrella. Estrella es luz, sol, guía, ángel, mensajero. El rey es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella. David y su estrella. El primero y el último, Mesías, tiene su estrella. Mateo 2.2 y Mateo 2.9.10. La costa negrina hablará. La profecía de Isaías 42.4. Dice, los de la costa esperan su ley, enseñanza. El rey Mesías trae la ley de Cristo. Y en esta psicografía vemos que por Alcini nos muestra Sion, la estrella de Israel, y vemos otra estrella, y vemos que está escrito Argentina, y dice estrella contra estrella, y es la nueva estrella que traerá el Mesías. La nueva estrella, el territorio argentino, la nueva llegada será con esta estrella, la estrella de la Cruz del Sur. Soy Rubén de Mirjian, esta es la tercera parte de Argentina, tierra bendita, Parravicini, Argentum, metal noble, plata, refinada por Dios. Muchas gracias. Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. La cuarta postura es la de Dios. Pueblos enteros escaparán de la locura descontrolada, inmortal, que intentará desmarlo todo. Serán miles y miles los que llegarán a estas tierras de futuros cambios trascendentales. Argentina, Chile, Uruguay, parte de Paraguay, sur de Brasil y Bolivia constituyen la promesa de supervivencia para el resto del mundo. Y así será porque es voluntad del superior que desde el sur del gran triángulo renazca la vida y se inicie la nueva civilización. Llega la nueva civilización. Es Argentina el pregreso. Antes de volver a Parravicini y sus psicografías, vamos a escuchar lo que dice Javier Ordóñez de su canal El Grano del Sistema sobre el tema de despoblación. A ver si podemos razonar juntos. Veamos lo que dice. Hace unos años, recibí la información del estimado despoblación para el 2025 en todos los países del mundo. Llamaba la atención la drástica disminución de muchos países, en especial de todo el mundo. Yo recién comenzaba a manejarme solo y en marzo de 2016 me hackearon y perdí todos los archivos. Ahora los tengo en dispositivos externos, por eso es que perdí esos datos de población. Mi colaboradora Estela Maris trató de buscarla y desapareció de la web. Solo consiguió los datos de seis naciones. Paso a detallar y luego a los comentarios. Observen este detalle. Canadá, 2017, 36 millones, 2025, 26. Inglaterra, 2017, 66 millones, 2025, 15. Estados Unidos, 2017, 327, 2025, 100. Alemania, 2017, 81, 2025, 28. Francia, 2017, 67 millones, 2025, 39. Australia, 2017, 23 millones, 2025, 15. Yo no sé si esto es meter miedo o eso en la realidad. Lo sabremos pronto, ahora hablando de pocos años, cinco años más, cuatro años más. Recuerdo que Argentina mantenía la población, ese dato lo perdí, pero recuerda que mantenía la población. Es decir, pues decía la misma cantidad de gente que nacen. Si los datos iniciales son de 2017, se deduce que varios millones van a aparecer, pero no la cantidad de esos países. O que sí habría una mortalidad grande y una gran inmigración hacia aquí. No olviden que por esa fecha surgió una información de los servicios norteamericanos en los que estimaban una gran migración a América del Sur para esta década. Falta poco para ver que hay desierto en todo esto. Según informes de servicios estadounidenses, al mismo tiempo que desaparece población en estos países nombrados del primer mundo, hay una inmigración hacia la Argentina, hacia América del Sur, hacia el sur de América del Sur. Y esto no es de extrañar, pues dicho hace tiempo por Parravecini en Psicografía, Argentina, que son de raza. El sur del gran cambio que cobijará todas las razas, religiones y banderas. El cono sur, el bendito triángulo del sur, faro de faro. Un conflicto nuclear conduciría a interrupciones catastróficas en la cría de animales, la pesca y los cultivos en todo el mundo dentro de los cuatro años posteriores. Además provocaría incendios masivos. El viento podría propagar el humo y el fuego, y en consecuencia el hollín y las cenizas distribuidas en atmósfera bloquearían así al sol. Según el periódico The Times, la Argentina cultiva grandes cantidades de productos resistentes como el trigo, lo que les da ventajas sobre el resto. La Argentina tiene esperanza de que tu sociedad sobreviva a un ataque nuclear, a una guerra se estallara entre Estados Unidos y Rusia. Todavía habría infinidades de productos, de producciones domésticas para este país. Pero se puede imaginar que habrá flotillas de refugiados hambrientos de todas partes del mundo. Como plata argentum, igual argentina, refinada en horno de tierra, el territorio argentino, que pasará la prueba de fuego y será purificada al máximo siete veces por los siete espíritus de Dios, o las siete manifestaciones del Espíritu Santo, la palabra de Dios es lo que la va a limpiar. Como argentum será refinada en tierra, en su tierra, purificada siete veces por el Espíritu Santo, por obra del Mesías, igual ungido. Argentina, reina del sur, será guardada por el Dios Altísimo, quien es, quien fue y quien vendrá. Será preservada para siempre de esta mala generación, confirmando lo que dijo Jesucristo en Lucas 11.31. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.